Ya no escuché de preferencias o de simpatías, porque además yo pongo esto con toda la transparencia. No tengo intención de que Julio Cerroa, por eso se lo pregunté a Julio Cerroa, que comparta mi visión. De eso se trata bien, dices, y más en Sin Censura, Julio Cerroa. Pero entonces explícame cómo es que podemos creer en estas encuestadoras si hay una que, por ejemplo, le da 48.8% de preferencia a Claudia Sheinbaum, a Marcelo de 22.1%. Luego están las de Rubrum que tú estás mencionando. Yo creo que aquí lo que podemos rescatar para la audiencia de Sin Censura es lo que siempre decimos aquí. No nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. La gente no puede confiar a ojos cerrados en estas encuestadoras. Perdón que haya irrumpido así, Julio, porque de alguna situación pasó que te dejé de escuchar y dejaste de escucharme. Sobre este tema que es buenísimo, yo pondría más credibilidad en un sondeo de una encuestadora, no la que a mí me guste, sino revisar cómo fue su encuesta en el Estado de México. Pero sobre todo, pongámosla de una encuesta de reforma. ¿Qué resultado daba reforma en el 2018? Y de ahí ver la diferencia. ¿Qué encuestadora decía que en el 2012 Peña Nieto iba a ganar por 30 puntos? Y de ahí ya tengo esta encuesta, pues estos datos nada que ver con la realidad, con lo que salió en el día de la elección. Y insisto, en Facebook y Twitter yo diría que es poco confiable porque yo puedo abrir cinco cuentas en Facebook, puedo abrir diez cuentas en Twitter y no es una persona real. No quiero decir que las redes sociales no son importantes, pero no son personas reales, nada como ir a la casa de una persona y preguntarle cara a cara y asentarlo en una bitácora y reportarlo. Hacer un muestreo de mil personas aleatoriamente en todo el país y creo que es mucho más razonable. No significa que mañana me presenta una encuesta Ciro y dice Xochitl Galvez ya ganó, ya Morena no tiene nada que ver. También hay que ver quiénes están presentando esas encuestas. Hay que ver el pasado, el historial de cada encuestadora. Por eso es que el tema de Rubrum es importante, no porque pongan a Marcelo en primer lugar y a Claudia y a Adán Augusto en tercer lugar, sino quién es el dueño y qué intereses puede tener un panista antilópez obradorista por poner a Marcelo Ebrard en primer lugar. No hay que ser científicos o muy abusados, pues lógicamente quieren crear una pelea dentro de propio Morena, porque México dice, estamos en empate técnico, están en empate técnico Marcelo y Claudia y está ganando Marcelo Brat a Claudia Sheinbaum. Yo diría, yo diría, el pan le está metiendo mano al proceso interno de Morena, obviamente para que no haya una claridad y tal vez se alargue todo este proceso hasta el final. Y inclusive puede haber una queja fuerte de Marcelo Ebrard porque va a decir, pues aquí está esta encuesta de Rubrum y esta encuesta de México Elige, que me dan como triunfador. Y las encuestas que ustedes presentan, Claudia y Adán, pues no, no valen porque yo tengo mis datos. Oye, Julio, y es cierto esto.